Inversores de la empresa Club de Barcos se reunieron con el gobernador Juan Manzur para presentarle un proyecto de instalaciones náuticas que se desarrollaría en el Espejo de Agua del Cadillal. Esto viene atado a un plan de negocio, nosotros tenemos más de 30 años en el negocio de la náutica deportiva y los desarrollos inmobiliarios. La compañía que yo represento hemos hecho una empresa que se llama Club de Barcos con la idea de generar toda una serie de guarderías e infraestructuras de marinas en todo el interior de la Argentina. Hoy, salvo Buenos Aires, Rosario, Santa Fe y alguno un poquito más, realmente no hay nada de infraestructura o la infraestructura que hay es muy precaria y eso hace que el negocio de la náutica deportiva esté siempre limitado por la incomodidad de manejarse, llevar la lancha en un trailer. Aquí la idea es generar, como decía, marina, guardería, todo tipo de infraestructura náutica tanto para lo público como para lo privado y acompañando de algún complejo habitacional de fin de semana que genere la necesidad de poder ir y disfrutar la relación entre lo que es estas montañas hermosas, la fauna, la flora y el agua. La idea es de acá a fin de año que ya se pueda mostrar algún avance dentro de la parte pública y para el año que viene ya tener dentro de la parte privada obras en marcha y todo.